A las 6 de la tarde sonaban morteros y los tradicionales cohetes para dar inicio a la tradicional purísima, donde miles nicaragüenses se desoportaron por las calles a gritar ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. En Dolores Carazzo, la asistencia fue concurrente a pesar de la lluvia. El fervor religioso no detuvo al pueblo católico. En la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y el resto del municipio, siempre los altares se han destacado, incluso llegando a ganar premios a nivel departamental. Salieron a relucir los brindis tradicionales de la gritería. Quienes salieron a gritarle a la purísima demostraron su fe católica. Esta linda tradición nicaragüense culmina con los rezos del 8 de diciembre, día de la purísima concepción de María. Con imágenes de Eliezer Blas, para más noticias en menos tiempo, desde el departamento de Carazo, este es un reporte de Francisco Rojas.